Primer fin de semana intenso en el puerto de Santa María en materia de seguridad. La policía local interpone más de 200 denuncias y evita la ocupación de una vivienda en la calle Línea. Muy buenas, ¿qué tal están? La Policía Nacional detiene en Jerez de la frontera los presuntos autores de un delito de un coche de alta gama en un polígono industrial de este municipio jerezano. Se tratan los presuntos detenidos de ser implicados en una trama criminal que colaboran en diferentes municipios de la región de Andalucía, como por ejemplo Sevilla o Huelva. Se lo vamos a contar, le vamos a dar más detalles, pero antes, más noticias. Primeros días de verano y el turismo continúa creciendo en el puerto de Santa María. Los visitantes internacionales se crecen de manera constante y representa ya el 9,5% del turismo local. En cultura, el festival La Isla del Bluso cumple 25 años consolidando así como uno de los referentes del verano cultural y ya hay fecha para la próxima edición que se va a celebrar los días 19 y 20 de julio en la capital gaditán. Y en deportes, Antonio Glauder ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Cádiz Club de Fútbol. El nuevo jugador amarillo expresó sus primeras palabras como futbolista del conjunto en rueda de prensa y se muestra emocionado y motivado para llegar al club a la primera división. En Jerez, detenidos son los presuntos autores del robo de un coche de alta gama en el polígono industrial de este municipio, en concreto en la zona norte. Se tratan unos ladrones que conforman un grupo criminal itinerante en diferentes provincias de la región andaluza. Anabel Guerrero, desde Jerez de la Frontera. Sí, agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera a tres personas como presuntos responsables del robo de un vehículo de alta gama ocurrido durante el pasado miércoles 12 de junio en el interior del palque empresarial en la zona norte de la ciudad, mientras su propietario desayunaba en este caso en uno de los locales de la zona. La rápida investigación conducida por agentes de la UDEF, de la Comisaría de Jerez, permitió localizar y recuperar el vehículo sobre las cinco y media del 13 de junio, es decir, del día posterior. Esto fue en la barriada de Palmete, de Sevilla capital. Una vez reintegrado el vehículo a su propietario, se continuó con la investigación para localizar a los presuntos autores, los cuales componen un grupo delictivo que se desplaza desde Sevilla hasta municipios de las provincias de Huelva y Cádiz. Muchas gracias, Anabel. Más de operaciones policiales, más de sucesos en nuestra provincia y en concreto en el puerto de Santa María. Hasta 200 denuncias la policía local ha efectuado en este municipio cadetano en el primer fin de semana de este mes de julio y también ha salvado a una vivienda de ser ocupada. Mercedes Sánchez. El viernes 5 de julio, pasada la una de la tarde, la policía local acudió a requerimiento del propietario de un inmueble a la calle Línea. Por presunta ocupación de dicha vivienda y tras las comprobaciones necesarias corroboraron que estaba ocupada por una pareja con un bebé, quienes les permitieron el acceso a la casa. A la vez que manifestaron que no tenían techo bajo el que vivir y que al ver la puerta abierta entraron para quedarse. Los efectivos policiales contrastaron que las cerraduras habían sido forzadas y la pareja ocupante accedió a abandonar el lugar tras recoger sus pertenencias. Muchas actas este fin de semana de denuncias, entre ellas a taxis piratas y a usuarios de patinetes eléctricos también por delitos contra la seguridad vial como alcoholemia. Y además también se desalojó una playa por un botellón. Muchas gracias, Mercedes. Seguimos contigo en el puerto de Santa María, pero cambiamos de asunto porque es este municipio, el puerto de Santa María, el que continúa creciendo en cuanto a turistas en este verano. Verano. En el primer cuatrimestre del mes se supone ya el 9,5% los visitantes internacionales al puerto. ¿No es así, Mercedes Sánchez, de nuevo? La Concejalía de Turismo y Promoción de la Ciudad del Puerto de Santa María está preparando una estrategia para atraer turistas de otros países de la Unión Europea. Los atractivos culturales, naturales, eventos y el buen clima son excelentes alicientes para atraer visitantes europeos. Una de las vías de trabajo es promocionar la ciudad en diferentes ferias como la World Travel Market de Londres y la ITV de Berlín, a las que ya asisten ciudades de nuestro entorno, como Chiclana, Jerez y Cádiz. El turismo internacional ha crecido de manera constante en el puerto, representando el 7% del total de visitantes en 2022, el 8% en 2023 y el 9,5% de los visitantes de este primer cuatrimestre de 2024. En arena fueron los alemanes la mayoría de los visitantes, en febrero y marzo los británicos y en abril los portugueses probablemente vinculados al Gran Premio de Motociclismo, que sumaron 750 visitantes. Los británicos son los extranjeros que más visitan el puerto y en lo que va de año, 2.050 turistas del Reino Unido han llegado a la ciudad seguidos por 1.750 franceses, 1.488 alemanes y 1.113 portugueses. Otros visitantes provienen de Italia, Suiza, Países Bajos y Austria, destacando los países de la Unión Europea como los principales emisores de turistas. Muchas gracias Mercedes, nos vamos de nuevo hasta Jerez de la Frontera con nuestra compañera Anabel Guerrero, porque se ha hecho entrega de la segunda edición de los premios Cajasol a personas y personalidades importantes en el sector cultural de la moda, del flamenco o del mundo de los caballos. En este caso son dos jerezanos los premiados en el ámbito cultural y del arte, José Mercé y también Álvaro Domecq. Anabel Guerrero. Sí, la Fundación Cajasol ha celebrado la segunda edición de sus premios Tradición en Jerez de la Frontera, uno de los galardones con los que se reconoce a personalidades y entidades que han destacado en las artes jerezanas más internacionales y aclamadas como el flamenco, los caballos o el mundo del vino. Este año los premios Tradición han recaído sobre el ganadero y empresario Álvaro Domecq y el cantador José Mercé. Además, el acto ha contado con la presencia del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo. Muchas gracias, Anabel. Les hablamos ahora del Festival de la Isla del Blues, que se va a celebrar en la capital gaditana del 19 al 20 de este mes de julio. Y es una fecha muy importante para este festival. Cumple sus 25 años de vida, de nacimiento. El Festival de la Isla del Blues cumple 25 años consolidado como uno de los referentes del verano cultural. La Diputación Provincial, que es patrocinadora del evento musical, ha sido el escenario de su presentación en un acto que ha contado con el vicepresidente segundo Javier Vidal, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González y José Peinado, y también Ana Cristina Doñoro, en representación de la organización del Festival de la Isla del Blues. Una cita que tendrá lugar los días a 19 y 20 de julio en la capital gaditana, concretamente en el baluarte de La Candelaria, donde vuelve después de que en los últimos años se haya celebrado en la localidad de San Fernando, donde el festival tuvo su origen allá por el año 1997. Van a ser los días 19 y 20 de julio. Vamos a poder disfrutar de esta 25 edición tan especial, porque ahora que están tan de moda los distintos festivales de música, ellos después de haber pasado 25 años iniciándolo, saben lo duro que supone mantenerlo en pie, que siga en pie, pero lo que no me cabe la menor duda, que no solamente va a seguir, sino que por parte del propio ayuntamiento y, como veo, por su puesto de diputación, pues le vamos a poder seguir dando el empuje y el esfuerzo que se merece. Gracias por vuestra apuesta. Gracias, José, por haber querido seguir apostando por algo tan importante, por un género musical como es el blues, por la cultura y el arte en nuestra provincia. Y, como no, para nosotros muy contentos de que sea en nuestra ciudad. El cártel de la Isla del Blues 2024 traerá hasta el Baluarte de la Candelaria a cuatro nombres de referencia en el panorama musical internacional. La presentadora del evento, Ana Cristina Doñoro, ha hablado de estos tres artistas, en concreto tres mujeres y un hombre. La encargada de abrir este festival, el viernes 19 de julio, será Susan Santos, una guitarrista zurda y autodidacta de España. Yo quería insistir también en la celeridad en el caso del ayuntamiento, porque la planificación de un festival de estas características lleva mucho tiempo y no se puede dejar para el último momento. Y para que las cosas salgan bien hay que responder rápidamente y, en este caso, Maite, gracias. Tenemos un cartelazo de categoría, pero un cartelazo con cuatro nombres, tres mujeres y un hombre, en un mundo tan masculinizado como es el de la música y más el del blues y el rock, ni siquiera ha sido una cosa a propósito, es que tienen nombre propio estas mujeres que vienen y lo van a demostrar. El cartel, la programación la va a abrir Susan Santos, que digamos que es la representación española, aunque con un corte absolutamente americano, de este festival. Susan es una guitarrista española, zurda, por cierto, que es una anécdota, pero está bien, ya ha puesto a ser diferente, es más diferente todavía, y tiene una fuerza y una energía impresionante en el escenario. Masa de Cultura, del 7 al 10 de noviembre, se celebrará en la capital, en Caditana, el Festival de Novela Negra. Y ahora, a este punto del verano, ya conocemos a muchos más artistas y escritores que se van sumando a este festival. Empezamos bien la semana, está claro que empezamos bien la semana hablando de literatura, yo creo que es una manera perfecta de empezar, y sobre todo con la esperanza y el deseo de que salga todo bien en noviembre, con este nuevo certamen, con este nuevo, digamos, con este festival de Novela Negra, que nosotros, Alberto, estamos muy orgullosos de hacerlo de vuestra mano, y os agradecemos sinceramente que hayáis valorado esta posibilidad, y porque ya sabes que estamos involucrados en esta idea nuestra del CAI Ciudad de Libro, que está aquí nuestra teniente alcalde y también nuestra coordinadora, Ylonda Vallejo, y en el que tenemos muchas esperanzas. Y la verdad es que ir viendo cómo vamos avanzando y cómo vamos creciendo, y además hacerlo de esta manera tan importante, yo creo que es muy positivo. Y por eso te quiero dar las gracias, sinceramente, a ti, a Kaizen también editorial, por el esfuerzo y por creer también en esto. Y para nosotros es muy importante, porque además tiene dos cosas fundamentales, y es la vocación iberoamericana, que para nosotros ya sabes que es clave, además en esta casa el escenario es perfecto, también tiene esa función. Y luego, como te decía, pues lo relacionado con la literatura, con esta idea nuestra de que la ciudad, tú lo decías, hay una corriente de Nueva la Negra, yo creo que hay una corriente en general de literatura en la ciudad, tanto sobre lo que se ha escrito, sobre lo que estáis escribiendo ahora, y sobre lo que ha de venir, y sobre todo también de la lectura. Yo creo que hay un trabajo importante de las librerías, hay un trabajo muy importante también de las propias bibliotecas municipales, en general, yo creo que si avanzamos un poco todos y ponemos un poco de nuestra parte, yo creo que eso va a marcar cierta diferencia, ¿no?, en positivo, ¿no?, para la ciudad, y bueno, este es el camino. Y esto para nosotros, insisto, es muy importante y nos ayuda porque nos suma, y eso es lo que nosotros queremos hacer, sumar en torno a la literatura, y desde luego lo hacemos gracias a vosotros, muchas gracias, de verdad. Abrimos la página de las noticias de Andalucía, y el juez que investiga lo ocurrido en el caso de Cerro Muriano, llama al investigar al sargento que colocó esa cuerda, de paso ya son ocho personas investigadas en este caso. El juez militar que investiga el caso de la muerte de dos soldados durante unas maniobras en la base de Cerro Muriano, Córdoba, el pasado diciembre ha decidido investigar al sargento que instaló la cuerda guía que se usó durante los ejercicios para cruzar el lago donde ambos fallecieron ahogados. El titular del juzgado togado militar central número dos ha considerado que el sargento tomó decisiones propias que pudieron influir en el suceso. Con esta decisión, el juez militar eleva a ocho las personas investigadas en la causa, concretamente a un capitán, un teniente, dos sargentos y cuatro altos mandos de la base, cuyas declaraciones están previstas para el próximo 17 de julio. Por otro lado, las fuentes han señalado que el juez ya cuenta con un informe pericial que apunta a que la hipotermia pudo ser una de las principales causas por las que ambos militares se ahogaron y finalmente fallecieron. Seguimos hablando de más noticias de nuestra región. La comunidad andaluza eleva a seis las víctimas por violencia masista en este año 2024. Se confirma, por tanto, la última víctima en Antequera. Así es, este lunes la delegación del gobierno ha confirmado como caso de violencia de género la muerte de una mujer de 50 años, presuntamente asesinada a manos de su pareja el pasado viernes 5 de julio aquí en Antequera. Este caso eleva a seis las víctimas mortales de violencia machista en lo que va de la comunidad. En este 2024, cinco en la provincia malagueña. El presunto autor de los hechos fue detenido y ha pasado ya a disposición judicial. Nada más confirmarse que se trataba de un nuevo caso de violencia de género, el alcalde de Antequera convocaba así una concentración a las puertas del ayuntamiento que ha tenido lugar esta misma mañana. Numerosos vecinos se han sumado para mostrar así su rechazo y condena. La víctima tenía un hijo menor de edad. Más asuntos. Les hablamos ahora de educación. Alarma universitaria entre los rectores de las universidades públicas de nuestra región porque asegura que la Junta de Andalucía en un comunicado quiere privatizar la educación de la universidad pública en Andalucía. Lucía de León. La Asociación de Universidades Andaluzas rechaza la proliferación de universidades privadas que está sufriendo Andalucía. La inminente autorización para la implantación de una universidad privada con sede en Madrid en la comunidad ha saltado las alarmas de este colectivo. Sostienen que se trata de una estrategia del actual gobierno andaluz para privatizar el derecho a la educación superior en Andalucía. De esta manera, asumen que las universidades privadas están obteniendo privilegios para constituirse, lo que supone un caso de competencia desleal. Así se configura un nuevo modo de que lleguen nuevas universidades privadas sin ni siquiera tener que pasar por el preceptivo control del Parlamento de Andalucía según este colectivo. Cabe recordar que en tan solo dos años se ha pasado de una a cinco universidades privadas e incluso podría hablarse de una sexta de contar con la Universidad Pontificia de Comillas. Por todo ello, las universidades andaluzas votarán con un retundo no en esta Comisión Académica del CAU para frenar esta deriva en la educación. Gracias Laura, la consejera de Inclusión López pide al gobierno central que los 454 personas que han llegado sean considerados como adultos. Esto en cuanto a la migración en nuestro país y además asegura que si reciben la ayuda suficiente la Junta de Andalucía está dispuesta a hacer un sobreesfuerzo. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, López López, ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que reconozca a los 454 niños y niñas llegados procedentes de Canarias camuflados como personas adultas de cara a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra este miércoles en Tenerife. En este sentido, ha demandado al gobierno de España un compromiso real, leal y transparente para abordar la situación de los menores migrantes llegados a Canarias. Nosotros tenemos plazas específicas de menores migrantes 645 y ahora mismo ya están al 115% de ocupación. La política migratoria, créanme, que no puede basarse en trasladar a menores migrantes, como si fueran maletas, en las bodegas de un avión. Que trabaje con los países de origen y que implique a la Unión Europea. Así, ha recordado que Andalucía ha puesto a disposición del Estado el albergue de Viznar en Granada para acoger a personas migrantes procedentes de Canarias, al igual que se ha acogido a menores migrantes procedentes de Ceuta dentro del Plan de Respuesta. Y en deportes, Antonio Glauder ha sido presentado como un nuevo fichaje del Cádiz Club de Fútbol El Yamilito. Hace 14 años en este club, por lo tanto, conoce a la perfección al equipo cadista y avanza que quiere llevar a la primera división al Cádiz Club de Fútbol. Se muestra emocionado e ilusionado. Antonio Glauder ha sido presentado oficialmente como un nuevo jugador cadista. El acto de presentación se llevó a cabo en la sala de prensa del Estado en la mañana de este lunes 8 de julio. En primer lugar, el director deportivo, Juanjo Cordero, le dio la bienvenida a Juan Cala, presente ya como un nuevo secretario técnico, y Cristian Glauder, nuevo futbolista del Cádiz Club de Fútbol para esta temporada 2024-2025. Repasando los motivos de su llegada al Cádiz y su encaje dentro del nuevo proyecto, asegura que es una persona que está realmente feliz de estar aquí y así lo trasladó su representante desde el primer momento. Además, a Juanjo Cordero asegura que este jugador conoce la categoría que es polivalente y que puede jugar tanto como central como lateral izquierdo y que va a aportar mucho al club cadista. Seguimos, empezamos un nuevo proyecto, Cristian. Yo creo que es una persona que está realmente feliz por estar aquí. Así nos expresó desde el primer momento cuando empezamos a hablar con su representante de la posibilidad de incorporarlo y creemos que nos va a aportar mucho. Es un jugador que conoce la categoría, que puede jugar en dos posiciones, tanto de central izquierdo como de lateral izquierdo y que estoy seguro que va a ayudar a que seamos más competitivos. El jugador, por su parte, reconoce que hace 14 años que salió de la cantera y que salió muy joven, pero que es un placer volver al primer equipo. Es un auténtico sueño, está ilusionado y motivado por ello. Además, se han de intentar subir al equipo a la máxima categoría del fútbol español. Me podría decir muchísimas cosas, ¿no? Yo como cadista, como gaditano y como canterano del Cádiz, para mí volver al Cádiz al primer equipo es un sueño. Eso es así. Tengo a mi pequeño y vestido del Cádiz, un recién nacido. Y bueno, la verdad que deciros que me hace muchísima ilusión y espero que podamos este año conseguir ese objetivo, ¿no? Que todos conocemos, creemos y deseamos. Hace 14 años que salí de la cantera, son muchos años, salí muy joven y ya te digo, para mí volver al primer equipo es un auténtico sueño, ¿no? Más del Cádiz Club de Fútbol ha pasado la plantilla de reconocimiento médico entre la jornada de ayer lunes y hoy martes y ya preparan la pretemporada. El Cádiz Club de Fútbol arrancará la temporada el viernes 16 de agosto recibiendo al Real Zaragoza en el marco de la primera jornada liguera. Antes de ello, los futbolistas Andepaco López afrontarán una pretemporada marcada por la concentración en Benalup, un lugar habitual para el club cadista que de esta forma recupera una de las costumbres de los últimos tiempos. Igualmente, el equipo amarillo ha establecido las fechas clave para la pretemporada del Cádiz. Este lunes y martes se han llevado a cabo los reconocimientos médicos y ayer lunes por la tarde se efectuó el primer entrenamiento. Para la semana que viene, el Cádiz Club de Fútbol y el Barbate Club de Fútbol, como viene siendo habitual, cada verano disputarán un amistoso el próximo martes 16 de julio a partir de las 7 y media de la tarde. El encuentro tendrá lugar en el campo de fútbol municipal Fernando Romero Fernandín de Benalup Casas Bajas con motivo del décimo memorial Diego Fernández. Si siembras girasol, buscas calidad premium. Buscas Pioner LL134, el híbrido con el ciclo más corto. Máxima protección frente a Hopo y Mildiu. Gran contenido en aceite. Gran tolerancia al calor. Si eres premium, Pioner LL134 ya está en tu distribuidor. El tiempo en la provincia de Cádiz presenta cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral, sin descartar bancos de niebla. Las temperaturas en ascenso, localmente notable en las máximas. En Algeciras, 31 grados de máxima, 18 de mínima. Para Cádiz, 29 grados de máxima, 22 de mínima. En Jerez de la Frontera, se alcanzarán los 38 grados de máxima, 18 grados de mínima. Los vientos de flojos variables con intervalos moderados de componente oeste por la tarde. Si piensas en un alto oleico premium, piensas en Pioner. Nuevo Pioner HP 630 Clearfield Plus. Alta producción, resistencia a Hopo, resistencia a Mildiu. Si piensas en Premium, Pioner HP 630 Clearfield Plus ya está en tu distribuidor. Y así de esta manera nosotros finalizamos, ponemos el punto y final a ese espacio informativo en 101 Televisión Cádiz. Y recuerden que tiene mucha más información en nuestra página web y redes sociales. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. ¡Sanfélices! ¡Sanfélices!